... Según relatos de la época, se sabe que la imagen del milagroso señor de ánimas... ...fue encontrado cuando los moradores de esa comunidad... ...realizaban una faena agrícola en octubre de 1886. Sorpresivamente, el arado de una yunta de toros sacó del subsuelo la cabeza del señor. Terminada la faena, los labriegos recogieron la imagen y la llevaron a la casa del Prioste... ...y en medio de una gran algarabía sin igual, celebraron el hallazgo. En los actuales tiempos, la imagen es visitada por cientos de fieles que vuelven a Chalhuanca... ...capital de la provincia de Aymaraes, para celebrar la fiesta entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Para este año, los responsables de la organización estuvo a cargo de Américo Tello como Prioste... ...y de José Alberto Argote Cárdenas como capitán de Plaza del Segundo Día. Las muestras de fe y recogimiento son expresiones permanentes durante la fiesta. Una serenata y verbena con fuegos artificiales concentra a los chalhuanquinos y visitantes en la puerta del santuario. El sincretismo de la fe al señor de ánimas y la fiesta popular dan paso a la reunión... ...que durará hasta entradas horas de la madrugada. Muy temprano, al día siguiente, se da paso a la solemne misa de fiesta. Siempre los Priostes y Capitanes de Plaza encabezan toda ceremonia. En hombros, la imagen es llevada al templo central del pueblo. La fiesta religiosa está directamente ligada a la ancestral costumbre de la época colonial de las corridas de toros. Por ello, a ritmo de la música llamada Toril, la efigie del señor de ánimas... ...baila con su pueblo antes de entrar a su morada. Más tarde, se dará paso a una espectacular tarde taurina. Aquí aún se celebra el Yaguar Fiesta o Fiesta de Sangre, el Rey de los Andes. Un enorme cóndor es amarrado al lomo del toro y al compás de la música son afrontados por toreros aficionados. Como si esto fuera poco, cuatro paracaidistas a bordo de una avioneta saltan desde Cielo Aymarino. En medio de la algarabía de la multitud, cuya tribuna principal es el cerro, uno tras otro van llegando. Algunos con aterrizajes no muy afortunados, pero felizmente sin consecuencias. El cartel integrado por un español y dos peruanos se roban el show. Pero sin duda es el diestro Andrés Roca Rey, de tan solo 15 años, quien se roba los aplausos. Es la fe a mis señores de ánimas. Y por él, hoy día he querido conversar con mi pueblo y por él he venido a hacer esta gran fiesta. Las celebraciones continúan, una fiesta popular donde se derrocha las emociones y exacerbaciones del poblador apurimeño, dan paso a la última actividad del programa. Grupos musicales de esta región le ponen el aderezo final a la reunión de despedida.